Vamos a llenar un poco más esa melodía porque todavía está muy simple. Ahora vamos a trabajar con el MIDI. Vamos a llenar la segunda parte del coro con unos violines, pero a la melodía le estamos añadiendo para que se oiga más lleno. Los violines son los clásicos. En este caso yo tengo el rack del motif y es los big strings. Bien, vamos a la percusión del intro. Hicimos una serie de kick y snares como si entrara un hip hop. Más bien la percusión de Aero Wait es la que usé. Ahí hay un clap en reversa. ¿Ves? Un kick. En el nail de Aero Wait. Así. Esa melodía la hizo el profesor Gómez, que llegó ese mismo día que estábamos trabajando ese tema y me ayudó a terminarlo. Esta vez hice algo bien interesante y es que utilicé beatbox, la boca mía, para hacer las percusiones. Vamos a ponerlas solas. Míralas aquí. Esta es yo grabándome. Eso está debajo de todo esto, miren. Con la misma percusión de Aero Wait. Y en esa parte entonces, lo que hicimos fue que hicimos la misma melodía en Reverse. Que son del Phantom también. No podía quedarse en el nail tirando para el reggaetón. Eso yo creo que fue lo único que hice para los versos. Menlo. Dejadamos. Dejadamos.